No te pongas bruto Que te la doy Él está por mí Y por ti borró Eso que tú tienes to' Y yo ni un kiki Él está por mí Y por ti borró Eso que tú tienes to' Y yo ni un kiki Ella se hace la luta pa' cotizarse Conmigo enfrente ya si se la haga pensé Lo contigo te corta real oído pa' tenerte en alta Ella muere por ti, tú por mí Es que matas, tú sigues tranquila Con una paloma de esquina Mientras ella se pasa en su vene al lado mío Yo de aquí no me voy Lo que está pa' mi ninguna va a poder quitarme los dedos Yo soy loca con mi tigre Loca, loca, loca Soy loca con mi tigre Loca, loca, loca Loca, loca, loca Él está por mí Y por ti borró Borró Eso que tú tienes to' Y yo ni un kiki Él está por mí Y por ti borró Borró Eso que tú tienes to' Y yo ni un kiki Y te hace ya te complace con todos tus caprichos Yo te llevo al malecón por un caminito Me dicen que tú no voy a andar con un rifle Porque me vivo hablando mamá pa' ti que no lo permite Pero no tengo la culpa de que tú te enamores Mientras él te compra flores Yo compro con... Yo soy loca con mi tigre Cuando me arranca mejor y mira eso es lo que dicen Yo soy loca con mi tigre Loca, loca, loca Soy loca con mi tigre Loca, loca, loca Yo soy loca con mi tigre Loca, loca, loca Soy loca con mi tigre Dios mío Se volan los ratatá No te pongas bruto No te pongas bruto Que te la bebes Roca Roca Él está por mí Y por ti borró Eso que tú tienes to' Y yo ni un tig peace Yo soy loca con mi tigre Loca, loca, loca Loca Soy loca con mi tigre Loca, loca, loca Loca, loca Loca, loca, loca Loda Loga, Loga, Loga Loga, Loga Loga, Loga Loga, Loga Loga Loga, Loga 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 Loga